Y en el regreso, creo que se te resbaló la rueda. En la quinta vuelta se me resbaló. Eso determinó el resultado, lastimosamente. Un error mío que pienso mejorar. Bueno, cuando llegaste aquí al búnker, ¿qué onda? Aprobación de tus compañeros, caras largas. ¿Cómo recibiste eso? Recibí apoyo. Igual estoy para mejorar. Y tenemos la última competencia. Ahí voy. Voy por todo. ¿Practicaste esta competencia? Sí, ambas. Practicaste ambas. Justo estaban diciendo que no entrenabas y demás. Ahora, ¿qué opinas de tus compañeros después de todo esto? Recibí apoyo. No tengo palabras que decir. Ahora mismo vamos bien. Igual mantengo mi postura. Y todo puede pasar. Así que veremos. Bueno, Gustavo se quedó cerquita. Franco le dio los 100 puntos al amarillo. ¿Qué ocurrirá? Lo vamos a saber más adelante. Bueno, un error que cometió Gustavo. Y espero que el equipo rojo no le recrimine. Porque sabemos que si uno hoy, así como está la cosa, comete un error en la furia roja, enseguida te saltan los compañeros. Claro, los pagarés, como yo les digo. Todos guardan sus pagarés. Y en el momento ideal van sacando eso para cobrar. Y Gustavo, Gustavo lo que está teniendo ahora mismo es una situación bastante delicada dentro del equipo. Porque error que cometa no va a ser un error que... Bueno, dale, tranqui. Vamos a tratar de mejorar para la próxima. Siga participando. Esa buena onda nos está tan presente. No, no, por eso me gustó la pregunta que le hizo Leo de qué onda. Porque cómo estará la onda ahí, bien, mal. Algo que no sorprende también son las caras de los compañeros que formaban parte del equipo. Yari, por ejemplo, tenía una mueca como una sonrisita. Atos diciendo como un no. No sabemos si ellos realmente concuerdan. Si le pregunto a Atos, ¿qué onda? Me encantaría saber. Porque según Gustavo, ellos están así chill buena onda con él. Claro. No pasa nada. Están así... ¿Cómo estás vos, capitán, con Gustavo? ¿Cuál es el ánimo del equipo ahora? Y la verdad que estoy bastante conforme con su desempeño. Se le escapó en la última rueda y no puedo hacer nada al respecto. Son cosas que pasan, pero bueno. Son cosas que se repiten. Y vamos a darnos cuenta en breve si es que se repite mucho o solo es un error. Muy bien, ahí está entonces. Liz también. Otra de las live ahora es que si puedo contar una intimidad en live, si me permiten. ¿Cómo? Si puedo contar una intimidad en live, digo, que me dijo recién. Por favor, contanos, Muñez, ¿qué pasó por ahí? ¿Cómo no? Yo le pregunté a Liz de qué equipo estaba. En tono también hasta de bromas, y el equipo de Atos, Gabriel y Ara, o si estaba con Gustavo. Liz, me dijiste que no le aguantás luego a Gustavo. ¡Opa! ¡Qué fuerte! Y la verdad que no. No, tuve tenido la oportunidad de decirle en su cara, pero sí es verdad. ¿Qué te hizo Gustavo Baguería? No le aguanto una palabra muy fuerte. Es que no aporta nada el equipo por eso. Y me pone demasiado nerviosa. No hace nada. Así que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Es entonces una idea global del equipo, esa que Ara estuvo exponiendo. Hace un rato de que no lo quieren, no lo aceptan a Gustavo dentro del equipo. Pero lo que yo quiero saber, y Liz, ya que vos estás ahí hablando, ¿es en serio por su desempeño o es por él lo más? Por el carácter, ¿verdad? Puede ser, no sabemos. Realmente no es nada personal, simplemente porque no aporta nada el equipo. Y cuando los del amarillo le dicen cosas, que hacen un juego psicológico, ¿eso no es aportar algo, por ejemplo, de repente, concentrar al equipo de rival? Y sí, cualquiera puede hacer eso. Marina dice, eso no sirve, grita y se ríe. Lo que hasta ahora es increíble, que desde que arrancó esta segunda temporada, los compañeros en la Furia Roja siempre traen a la luz el tema de que Gustavo no viene a los ensayos. Que siempre tiene excusas de que está con una lesión, que está con fisioterapia. Y por eso es ausente. Yo creo que eso también, a la larga y en la suma, ya te empieza a fichar también como compañero, ¿verdad? Y justamente lo que yo creo, o sea, lo que es así, la idea nomás que yo desarrollo por todo lo que van diciendo los chicos, es que esa es la razón principal por la cual no la aguantan a Gustavo. O sea, si él tenía que haber hecho un camino de buena onda, de diplomacia dentro del equipo, porque al fin y al cabo de esto, en determinada instancia, se vuelve individual y acá todo el mundo lucha por sí mismo, por su objetivo, por los 50 millones de guaraníes. ¿Leo? Además, no sé si se percataron que en el Doku hoy Shari no se guardó nada y tiró contra Ara, dijo que se equivocó, que tuvo la responsabilidad. Ahora, voy a preguntarte, Shari, ya que no conocías esa faceta y estuviste bien fuerte con tu compañera, esto que pasó con Gustavo y sobre todo vos que estuviste en esta primera competencia, ¿cómo lo viste? ¿Cómo definís esta situación? Mirá, tuvo un error, se le resbaló y estuvo así de demostrarnos que sí está mejorando, pero no. O sea que no demostró que está mejorando. No. ¿Y vos cómo te viste en la competencia? Y nada, demostrando todo lo que puedo. Ok, bueno, está bien, ahí está entonces Shari. La próxima cuando hablemos, Shari, hablemos un poquitito más fuerte, porque si no pongo el volumen en 100 en la tele y 100 en la segunda. Es muy simpático, porque hay algunos gladiadores a quienes les tenemos que subir el volumen y otros a quienes les tenemos que ralentizar. No hay un punto medio. Pasito y no les entendemos, o hablan demasiado rápido, así como que no se puede entender de tan rápido que me estás hablando. ¿Sabes con qué? ¿Sabes con qué? ¿Entendés? En modo 3, por 3 de WhatsApp. X2, X2 de WhatsApp, X3 todavía no hay, Gordi. Sí, ese implementaron los gladiadores acá. Bueno, ¿saben qué le quiero preguntar a Gustavo? ¿Qué es lo que acaban de inventar? Le quiero preguntar a Gustavo después que él dijo que él tiene amigos en el equipo rojo. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes son los amigos de Gustavo? ¿Quiénes son los amigos de Gustavo en el equipo rojo? Muñez, rápidamente, si Gustavo puede decir quiénes son sus amigos o las personas de confianza que él tiene dentro de la furia. O que levanten la mano, algo, una señal, señal de humo. ¿Hay alguien ahí que es amigo Gustavo? Están dispersos igual. A ver, atentos rojos, por favor, van a repetir la pregunta. Ahora sí. Chicos, ¿están atendiendo todos? Escuchen, chicos. Están ahí. Queremos saber quiénes son los amigos de Gustavo. Porque Gustavo hace un rato estaba mencionando. Yo tengo amigos, yo sé en quiénes confiar. ¿Quiénes son? Vos, Leo, no contás. Vuelve a levantar la mano, tipo colegio. Ah, sí, a ver, gladiadores. Gladiadores. Sin mirar atrás. ¿Quiénes son los amigos y quiénes son las personas? Gustavo, vos no mires. A ver, furia roja, furia roja. Ahora pueden levantar la mano los que se consideran amigos y que tienen buena onda con Gustavo. Bueno, ahí veo manos de arriba. Raquel, Shari, Marcos, Ailén. Bueno, al parecer hay gente que está a favor de una. Bueno, un equipito ya se puede armar ahí. Sí, era un equipito de nominación. Y coincidentemente los que nos alzaron son Atos, Gabriel, Ara y Liz. Que no la aguanta. Que justamente es la parte, el segmento de la furia roja que no lo aguanta. Que según Gustavo es el equipo que le defiende a Ara. Bueno, vamos a ver qué pasa con Gustavo. Vamos a ver si compite de nuevo la segunda competencia. Obviamente con estos gladiadores que en teoría están a su favor y que quieren justamente beneficiar a la furia roja. Vamos a ver qué pasa.